Van a haber muchas manos negras en los distintos puntos de votación. Queremos hacer un llamado especial, que cuando vayan a votar, si pueden quedarse en las distintas mesas, a cuidar los votos, que yo les aseguro que van a pretender eliminar muchos votos que van a estar marcados con la Asamblea Constituyente. Así que apoyar eso, defender esos votos, porque no podemos dejarle a la policía de nuevo las manos de nuestro país. Así que vamos. ¡Gracias!